¡Suscríbete al canal! A los hombres no me gusta el pelo corto A mí me gusta el pelo corto Porque a los hombres les gusta, perdona Hacerle así a las mujeres y todo A mí me carga que me toquen el pelo y la cabeza ¿Por qué Félix te ha dicho que no le gusta el pelo corto? Félix te ha dicho No, no me dice porque el pelo es mío y la cabeza es mía Oye, queremos agradecer la sintonía que hemos tenido estos días Los comentarios, muchas gracias Porque de verdad ha sido muy bonito Encontrarse con gente en distintos lugares En la calle Los veo, los veo El otro día fui a un supermercado y el señor se devolvió Y había hecho su compra y me dijo ¿Sabes qué? Me devolví porque por Dios que me hacen reír Y me duermo contento Claro que todos los días no nos vamos a hacer reír No, eso es lo que pretendemos Matizado Me encantó, ese azul lo definiríamos como un azul Rey puede ser No tengo idea, pero es de mi tienda Majas Para que me ponga el Instagram Maurito, gracias ¿De adónde es tu tienda? Más castor ¿Tu tienda? Sí pues, tú me tienes que ir a ver Tengo un montón de enteritos con manga Tienes que ir Sí pues, a lo mejor vamos a ir a viña Entonces necesitas mucho vestuario No, tengo unos vestidos preciosos para ti Oye, las fotos de la Raquel en Nueva York Las disfruté No, impresionante Mi amor, ¿tienes ropa para la graduación de las Lolas? Tengo ropa para la graduación de las Lolas Tengo ropa para mujeres de 14 hasta 80 Todas las tallas Hay que ir a ver 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 Oye ¿De qué te reí? Que dice que le está haciendo la competencia Antena 3 Ah, sí, pero obvio fue Antena 3, gente que responde Oye, van a continuar las altas temperaturas de esta semana Estamos viviendo Jueves 36 grados mañana 36 grados Y una de las olas de calor más grandes de la historia de nuestro país ¿Tú puedes dormir en la noche? No, nada Me doy vuelta para allá ¿Tú pechita? Yo duermo con la ventana abierta No puedo más Pero no hay viento No hay nada Hay que hacer corriente No, pero es que en la mañana entra viento En la mañana entra viento Sí Como a las 5 Oye, cuéntame una cosa ¿Puedes anunciar un titular de lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, siempre los hombres nos han encontrado complicadas Yo creo que dicen algunos Desde que nacemos las mujeres Ya nacemos con los problemas Pero hoy día los vamos a ayudar a que ustedes nos puedan entender Y les vamos a dar algunos tips Yo encuentro que es muy buena ese tema Yo feliz Yo quiero aprender con ustedes esta noche Sí Me encantaría Vamos a analizar punto por punto Por ejemplo, ¿por qué las mujeres siempre van a acompañar al baño? ¡Ah! Para cucuchetear Pues por eso vamos a ir punto por punto Claro Oye, otra cosa ¿Ustedes sabían qué día se celebra hoy? No El día mundial del mono ¿Del mono? Del mono Efectivamente Así que si tú tienes un mono cerca Felicítalo ¿Por qué? ¿A quién le dicen mono? Así comenzamos este capítulo de Tal cual Tal cual Tal cual Es presentado por Te damos más Para que compartas más Die Plus Potente bloqueador de grasa Que ayuda a reducir peso Un minuto para ti Un minuto para compartir Nueva imagen de Minuto Verde Vive la dulzura de esta Navidad Con Ambrosoli Oportunidades Mágicas Hyundai Señor director ¿Usted sería tan gentil De mostrarme el titular del mono Para que vean que no estoy leseando No, estoy hablando en serio A ver, de verdad Estoy como un choco de polera Ahí Día mundial del mono Amo los monos Me encanta ¿Por qué se celebra el 14 de diciembre? ¿Por qué se celebra? Mira, dice desde el 2003 Estos animales Tienen un día Para conmemorarlos Y generar conciencia Mira qué increíble Qué bonito esto Ahora se debería generar A todo nivel de animales Uno no puede tener Un mono de mascota Parece que no Yo sé que tú A punto comprarme uno Un mono Una época de mi vida Un mono tití ¿Cuáles son los tití? Los chiquititos Como el de Pero parece que está prohibido No, no, bueno Aquí lo tenían en una veterinaria Pero el veterinario me convenció que no Me dijo que era sumamente arriesgado Si se resfriaba Sí Que el mono requería un cuidado Como si fuera una guagua Que no podía tener cambio de temperatura Que la alimentación Entonces fue tanto Y yo en esa época Trabajaba tanto Y dije no, no Yo no sé Depende de la especie del mono Porque Felipe tenía un mono ¿Te acuerdas? Una mona Una mona Sí, la mona Y a mí siempre me contaba En algún minuto un veterinario Que a ratos los monos Depende de la especie Se ponen violentos Bueno, hay varias especies de monos Acuérdate que nos dijo Iván Arena Hay unos monos muy, muy, muy desubicados Estas cuerdas Muy degenerados Por no decirlo menos La otra vez mostramos Varios animales Digamos como copulaban los animales Muy interesante Perdón, la ignorancia ¿Qué es copular? Copular es hacer el amor Ah, ya perdón O más tener sexo En otras palabras Pero lo que te quiero comentar Es que en las distintas especies Desde los bichos Hasta animales más grandes Y en el caso de los monos Era impresionante ¿Te acuerdas tú que había unos monos Que literalmente se parecen tanto a nosotros? Sí La única diferencia Es que estaban al aire libre Bueno, se parecían un poco a tipo Y yo no conozco Ningún mono pareció a mí No, pero te fijaste en el gesto del mono Sí, no Sí El gesto del mono era impresionante Como que la abrazaba Y era impresionante Sí, bueno Eso Pero vamos directo a Total, no Tienes que recordar algo Tengo que recordar que Se batió un récord en Chile también hoy Porque hasta el minuto El récord de más presentaciones en Chile Un artista lo tenía Ricardo Arjona Con seis presentaciones seguidas Hoy lo batió Romeo Santos Quien anuncia su séptimo show en Chile Al hilo Se convierte en el primer artista en lograrlo ¿Qué me decís Raquel? Fantástico Maravilloso Hoy no podemos dejar de felicitar a todos los argentinos Qué tremendo partido el día de ahí es Es verdad Qué manera de gozarlo Oye, y Messi es chiquito, es bajito Al lado de los otros Entonces a Messi lo tuvieron que hacer un tratamiento especial para hacerlo crecer De verdad Muy chiquitito ¿Y qué tratamiento le hicieron? En Barcelona No tengo idea Lo compró cuando era muy chiquitito Él jugaba en New El Sol Boys Que es un equipo argentino Se lo llevaron a los 12 años A vivir a Barcelona con sus papás Para hacerlo crecer Y le hicieron un tratamiento carísimo para que pudiera crecer Creció un poquitito más ¿1,69 mide? Algo así Sí, algo así Y es tan chiquitito Pero tiene un dominio la pelota ¿Viste? Y en el tercer gol que no se la podían quitar Maravilloso Era impactante Maravilloso Yo no vi el partido Y digo que bueno, el partido mentirosa ni lo vi No, no No había nadie en las calles ¿Cómo celebran en Argentina? En el obelisco había más de un millón de personas Como que en Plaza Italia Bueno, en Plaza Italia hubo un millón Fue el tema del plebiscito Pero un millón de personas Celebrando en Argentina Increíble Ahora te podrás imaginar Si llegan a ganar el Mundial Como se van a poner los argentinos No, y olvídate los memes Yo no sé si tenemos algunos memes Pero era Maradona desde el cielo Bendiciendo a Messi Ahora Messi era el nuevo dios En fin Álvarez también Bueno, pero se lo merecen Y tenemos que ir por Argentina Ojalá ganen el Mundial Exactamente Lo bueno es que en esta celebración Habían hombres Pero también habían mujeres Muchas mujeres Entre esas pampitas Que estaba celebrando en el obelisco Y Susana Jiménez estaba en el Mundial Ah, fue al Mundial Está Marcelo Tinelli en el Mundial ¿También? Sí, hay mucha Es mucha farandulandia argentina allá Estupendo Marcelo Tinelli Una vez yo lo vi en el Piegari de Buenos Aires ¿En el de carne o en el de pasta? En el de pasta, po amiga Amo el de pasta Ese es mi restaurante favorito Favorito Eh, oh, el gallo re Eh, es que yo no sabía Para ver, no sabía Y dije, este gallo lo visto Qué estupendo Lo miraba, po Y de repente Caché ¿Andaba con su señora? Andaba una niña muy linda Alta Con una polera blanca Muy simple ¿Te ha sido productora? No, y tiene Y él acá O sea, tuvo un hijo No hace tanto tiempo No, pero estos 14 años ¿Por qué sacaron el ventilador? No sé, parece que metía ruido, ¿no? Y no vino la pati Y no vino la pati ¿Y por qué? No, es que lo arrendaron Para cuando viene la pati Ah, porque ya Yo lo tenía Estaba con Jordi Yo tenía el ventilador Es que le dieron un día de garantía No, te lo puedo No, en serio Sí, tenemos que arrendar el ventilador Vino un señor Martina Huat ¿Sí o no? Que nos dijo Oye, arreglaron el aire acondicionado El edificio Sí, ¿a dónde está el aire acondicionado? No sé No traigan el ventilador No me digan que vaya a ser la misma Que la pati Que no seguía haciendo el programa No, yo lo sigo haciendo igual Porque tengo ocho contratos No, todavía no soy rostro Ella es la animadora Ella es la animadora No, si este se roba la película Así que con suerte me deja hablando Oye, yo no tengo ni Yo tengo convenio nomás No tengo un contrato Sí, bueno Da lo mismo No vamos a hablar de esos temas Que son tan inspirados La plata y el contrato Es verdad Oye, ya, por favor ¿Podría entrar el ventilador? Que entre el ventilador, señor Ahí pase nomás con confianza Ahí pase el ventilador Ahí está, mira Rico Lo vienen metiendo para la Raquel ¿Esto lo regalaron? Sí ¿O tenemos que tapar la etiqueta? Te voy a contar una cosa Viene llegando el ventilador Y Gonzalo Cordero ¿Cómo está Gonzalo? Buenos días Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Gonzalo Qué bien ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? Va a ir también Oye Dice que nos tiene novedades Del festival de Viña Con eso te digo todo ¿De verdad? Sí, señor Vamos a ir Está perfecto Porque me corté el pelo Para que no se me volara la peluca Está perfecto Muchas gracias, amor Dice que Mira, dice Raquel de Jura Ah, dice que por ahí A mí me comentaron Que anduvo 17 días En Viña del Mar ¿Quién? Gonzalo Gonzalo Cordero Pero al final lo que vimos Es puro sacando fotos En la carretera No más No, no Sí Ah, estamos La gráfica de tal cual Están en los buses turbusas En los buses turbus Ahora me dio raya Porque la pati Es la que sale más grande Sí Ahora tú Yo no me he visto ¿Por qué es más grande? No La pati No Ale, lo dijiste Ale Ale Dijo que era la más grande Tenemos varias fotos Con colores así primaverales Y pusieron muchas fotos en negro Así que tienen que cambiar la gráfica Ah, ah Sí, porque es verano Yo vi Que salía la pati Después tú Y después yo ya salía Como el chiquitito Sí, pero tú Tú quedas recallado Porque en la gráfica general Donde salen todos los panelistas Y salimos todos Tú sales más alto que yo Imposible Y dije Y dije a la gerenta De marketing Le dije ¿Por qué Viñuelas sale más alto que yo? Todavía no me contestan Porque ese día me pusieron El cajón de Durano Que me pasó Gonzalo Ese día se puso taco Sí, pues me puse taco El mismo cajón El mismo ¿Te gustaría ser más alto? O yo hubiese pagado Por medir 25 Una vez me ofreció una operación Que era estirarme las piernas Y no es chiste Hay una operación Que te estiran Te quebran No sé cómo es Te estiran las piernas Yo sé que hay algunos Se han operado Sí Pero no las piernas No, no las piernas Y el otro día A propósito de lo que estáis hablando ¿Ya puedo contar una infidencia? Ya, ya, ya Te conté que me regalaron Me regalaron un utensilio Que yo no había visto en mi vida Para agrandar las piernas No Para agrandar eso Sí Es una bomba Que es una especie de bomba Con un tubo Que viene como con una cosa Para inflar Sí Que es para agrandar El órgano masculino Sí, exacto Me lo regalaron como chiste Digamos, para mi cumpleaños Una cosa es que esté grande Otra cosa es que te funcione Exacto Entonces yo hablé con Happy Jane Es que a un amigo No le funciona Es verdad Se impresiona, pero no Exacto ¿Y tú lo usaste? No, pues entonces hablé con Happy Jane Porque no ¿Sabes por qué no lo usé? ¿Por qué? Porque traté de usarlo No lo necesita Anda la pumanque Y te dan Por $10,990 Y te dan una clase Yo amo a la pumanque Yo amo a la pumanque Tiene que tener la cara la Raquel Y la pumanque Yo creo Sí, definitivamente Hoy no me han contratado ¿Y ese local? No, no me han contratado Ya, pero vamos al tema que nos convoca Vamos, vamos Yo estoy segura Que cuando se juntan los hombres Dicen, oye ¿Tú entendías a la mujer O no entiendes a la mujer? Entonces nosotros tenemos el manual Ya Y vamos a ir punto por punto Por ejemplo Dime si ustedes no alegan Porque nos demoramos mucho en arreglarnos Sí Más que demorarse mucho en arreglarse Es por qué están tanto rato en el baño No Que al final Ese es otro punto Estoy en el punto De que las mujeres se demoran mucho en arreglarse Ah, ya, sí Ahora, es verdad que nos demoramos Pancha, incorpórate a la conversación La pancha está en otra Sí, incorpórate a la conversación Estaba viendo el ramo de Flora Lo que estaba pensando Estaba pensando que yo no me demoro nada en arreglarme Ah Ay, no, es decir que soy 100% natural y salí así O sea, yo soy súper al norte, Raquel Yo aquí estoy súper arreglada Pero en mi vida diaria yo voy a comer casi que voy con un muñecuete No, yo sé que tú eres rápida en arreglarse Sí Hay algunas que necesitan más tiempo Hay otras que adoro Yo tengo amigas que de verdad O sea, cuando éramos chicas que se arreglan Horas O sea, qué onda Sí Hay algunas que se ponen la pestaña postiza Se maquillan Se hacen los rulitos Y en todos los lugares del mundo es igual Sí, pero yo conozco hombres que se demoran más que las mujeres Por eso yo no estoy muy de acuerdo con esta encuesta Es verdad Hay hombres que se demoran más que las mujeres Hay hombres que se delinean los ojos Porque es una moda Se echan un poquitito de máscara de pestaña ¿En serio? Se ponen un poquitito para taparse las canas también No, a mí un hombre muy alineado no me gusta ¿Pero cómo te debe de delinearlo? Yo nunca, o sea, bueno ¿No has visto? Es una, ¿cómo se llama la maquilladora? Es una cosita como esfumada que se hace aquí en... Como un, ah ¿Cómo le llaman? Sí, es como un rimel No, es como un lápiz negro Ah, como un lápiz negro Que lo esfuma así ¿Está de moda pintárselo con los ojos? En algunos sí, les queda bastante bien Bueno, mira, yo una vez me tocó ir a entrevistar por Mega A la Alicia Machado a México Ya A su casa, la Exmi Universo La que se agarró con Donald Trump, además Sí, ¿cuánto te demoró? No, espérate, llego a la casa, me instalo Porque la había conocido para el Festival de Viña Buena onda, hola, Alicia Dice, dame dos segundos que me recibió La esperé, no te estoy deseando Una hora cuarenta y cinco Bueno, que se puso pentaña, uña Una hora cuarenta y cinco Pero era la Mi Universo, Exmi Universo ¿Y qué llegó más pinta? Una hora cuarenta y cinco, Raquel, en tu casa ¿Muquéis? ¿Quién más pinta que... Es muquéis, eso se... Eso es lo que se pone en el ojo Pero tú, una hora cuarenta y cinco ¿Has visto? Más maquillándose Es que no... ¿Cuánto te demoráis tú? Yo nada, yo en veinticinco minutos estoy lista Pero bañada, pintada y arreglada No, yo también A mí lo que me ha impactado, acá en TV Más Perdón, maquillada, dicen Porque en las puertas se pintan Es verdad, tienes toda la razón Pero acá en TV Más Yo te voy a decir una cosa Yo trabajé veintitantos años en Mega A mí lo que más me ha impactado en TV Más Es lo rápido que iris para maquillarte Sí, pues Es que yo estaba en Mega Las mujeres se demoraban mucho En Mecano se demoraban mucho En el mucho gusto se demoraban mucho Y ustedes dos son una bala Porque nosotros somos nórdica Tenemos colores claros Oye, la otra vez yo quise Me puse uñas postizas como la Raquel Hoy está fascinada No me duraron ni una semana Oye, pero ¿por qué tienes que decir Que las vidas son postizas? Habla por ti Pero ¿por qué? Largan, largan, largas como tú Son acrílicas Me puse de gel Son bonitas mi uña Son preciosas Sí Me puse y no me duraron más de cinco días Primero se me quiebró una Después otra Y ponte acrílicas Me puse, no me duraron Ah, es que no estás con la Mayre Yo te voy a recomendar la vida En el Apumanque local 114 No, no, no Ya va a domicilio Me puse de gel De gel Es lo mismo, ¿no? No, esta gorda Esta yo lavo, plancho, cocino todo Y no se te rompen nada Maravilloso Espectacular Ya, pero volvamos al tema del maquillaje Ya, ya del maquillaje Tú no estás de acuerdo O sea, yo encuentro que ustedes dos no se demoran nada Es impresionante A menos que vengan pre-maquilladas No sé si se echan algo en la mañana O se hacen el arreglo más grande en la casa Sí, claro No sé Yo me maquillo para la tele Siendo bien sincera Yo no me maquillo mucho en la vida diaria Ni siquiera cuando voy a comer Sí ¿Sabes lo que pasa? Y eso hay que tener ojo A nosotros que trabajamos No sé, a mí me pasa Que trabajamos en televisión Todos los días andamos De lunes a viernes Arregladas, señora Desde la mañana y todo Y el sábado y el domingo No Nos da la hora Obvio Nos duchamos Nos echamos las cremas en el pelo Andamos de hawaiano De zapatillas Pero lo máximo Pero ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado Porque el hombre De repente se aburre Sobre todo si no lo veía en la semana ¿En serio? O sea que al hombre le gusta Que estés maquillado No, no Pero igual uno tiene que estar No te digo Pintar como portón mexicano Maquillado como portón mexicano Pero sí un poquitito arreglar Eso me dice mi mamá Me dice Pancha Uno después de los 40 No puede andar sin maquillaje Pancha Me preocupa que andes vestida así Delante de tu pareja Cuando la voy a ver al garroco Y yo ando acá sin pijama todo el día Pancha por favor Arreglate un poco Estás con Es una falta de respeto para Andrea No, si eso es verdad Es que eso es cuando se habla Digamos en relación a El hombre que tú tienes al lado Ahora a mí me encanta Ver a la mujer Lo más sencilla posible Sí, pero ponte tú Yo entiendo la mujer que trabaja Y la que está en la casa Y todo Que el fin de semana No lo voy a ir y quieres descansar Pero igual tú estás ahí con tu pareja Tu marido El padre de tus hijos Tu amante Lo que sea Pero tenés que arreglarte un poquitito No te digo andar de brillo Pero por lo menos una manito gato Como le llaman Y no le da lata esto de la base Ponte tú De ocupar todos los días base Es que nosotros El autobronciante es maravilloso El autobronciante Es que te saca las líneas Pero ahora encontré otro Que es mejor y se los voy a dar ¿En serio? Que lo puedes hacer tú Y te ahorra a la niña que te Que te pinta Ah, mira que buen dato Maravilloso Ya les voy a dar ese dato Oye Vamos a pasar a otro punto Dice ¿Por qué las mujeres nosotras Estamos dispuestas a hacer Cualquier cosa por la belleza? ¿Tú eres así? Me bajan épocas Me bajan épocas Que necesito como Arreglarme ¿Esa época es cuando Te sentí un poco insegura Por algo o no? Claro Siempre es cuando Me he sentido como insegura ¿En serio? ¿Pero que se vuelvan locas Por el tema de la belleza? No Pero de repente Como de más Pucha Me crece Engordo Te sale más celulitis Que la guata Que eso Aunque tú engordes Y te dicen Hay unas inyecciones Que te las pones tú misma En la guata Y bajás 7 kilos al mes Yo me las puse Pero no son tan buenas Igual tienen contraindicaciones No son tan efectivas Dice No, no También tienen contraindicaciones Claro Entonces Es el dato Que te va pasando la amiga Yo lo que he descubierto de eso Es esa obsesión a veces por la ropa En mujeres he visto obsesión con la ropa Que no tiene que ver con el precio Ni comprar cosas caras Sino que Hay gente que es trapera Que le gusta tener el closet lleno Sí, le encanta No sé Oye, se compra mucho zapato ¿Y cuánto usáis realmente? Los de siempre Los de siempre Yo uso los de siempre Yo sabéis que no Yo ya no compro tanto ropa Bueno, no sé por si tengo tienda Aunque no me dejo casi nada de mi tienda Eso es increíble Y yo ando siempre cómoda Me gusta la ropa Cómo no te dejas casi nada de tu tienda Para ti Para ti Te compras un stock Y eso lo dejas No, o sea Uso y lo devuelvo Lo mandan a la tintorería Y que hay para la venta Siempre nunca le saco la etiqueta Es que te reí No, espérate O sea, uno puede decir Que en tu tienda Podríamos comprar un vestido usado No, para los programas Para los programas De su recado Para acá No lo uso en la calle O sea, yo No, me he dejado Es que la pancha es tan linda Es tan ingenua Y yo la traté de ayudar O sea, tú estás diciendo Que en tu tienda Te compras un stock Y lo dejas ahí No, no, no Yo lo uso Lo mandan a la tintorería Y lo devuelvo No, pero para los programas Que está, o ya No, si se entiende Lo que quieren decir Pero para la vida Obviamente que me he dejado Algunas cosas Pero no que bruto Ni nada Porque siempre uso cosas cómodas Y ya tengo demasiada ropa Bueno, pero es que esto Ahora que me fui de viaje Te juro que me compré Sosten y calzones En un mes y medio No compré nada Porque al final ya sé Que cuando uno va de viaje Compra tanto Que después ni sale O sea, podrías decir Que lo que más ocupa En el último tiempo Es ropa interior Claro, está bien Lógico, está bien Viene sincera la pancha Me gusta Tetseni Una tienda muy barata Que hay en Italia Ah, pero es otra historia Compra tu calzón en Italia Siempre, siempre No sé si te pasa a ti Con tu señora Y a usted en su casa Que nosotros siempre Estamos diciendo Sabes que no tengo Que ponerme No tengo que ponerme No sé, no ocurre Pero por qué dicen eso En el fondo yo creo No sé Porque tenemos poca imaginación Yo creo Puede ser O que ya tienen tanto Que no saben cómo combinar Yo tengo amigas Que disfrutan la ropa Que tú las veis Siempre bien vestidas Con distintos zapatos Combinadas Con accesorios Bien ¿Cachai? Como nosotros No nos vestimos para la tele En cambio Llego a las cuestiones Mira, hasta hoy día Se me olvidó ponerme Aro, anillo Llego súper simple ¿Cachai? Como que me da lata Arreglarme Y yo creo que es por lo que Dice la Raquel Como que he pasado Época media Tan arreglada Tan pintada Tan esto Como que Ya, pero yo te digo algo Yo encuentro que No sé Esas mujeres que están Todo el tiempo arregladas Demasiado arregladas Que tú decís Estacalla debe despertar Como actriz venezolana Sí También me da lata Te juro que me da lata Ya, pero tú Cuando eras joven Ponte tú No quiero decir que estés viejo Cuando eras soltero Quise decir Tú salías con una niña Muy maquillada ¿Te gustaba ver? Verla sin maquillaje Porque, ojo Hay algunas que cambian No, claro Uy, duro Terrible, terrible Es que eso es otra historia Hay una que aguanta Increíble con maquillaje Así que tú decís Una persona Yo con una que duerme Con maquillaje Le dura una semana Y no se saque el maquillaje Porque le da inseguridad Que su pareja la vea sin nada No, yo conozco gente así O como gente Y mujeres que van No se lavan el pelo sola Van solamente a la peluquería A lavarse el pelo No Te juro A lavarse el pelo A lavarse el pelo Y hacerse brachi Pero ella en su casa No se lavan el pelo Ay, pero cómo No te puedo creer Es como regalonearse Ya extremo A dos veces a la semana Yo, oye Yo me tengo que lavar El pelo día por medio O sea No me lavo todos los días Todos los días Hay que lavarse el pelo Todos los días No, todos los días No se puede lavar Dicen que no Día por medio Porque se te pone grasoso Eso es lo que dicen Yo me lo lavé ayer En la tarde Y ahora me lo No me lo lavé Me lo voy a lavar mañana Pero no se te nota Linda Pero no se te nota Se te ve bonito Oye, otro de los De los temas Que dicen por qué Y eso es siempre Por qué vamos a acompañar al baño Pero yo creo eso Que es Depende de cierta edad Yo creo que cuando uno es joven A los 17 18 años ya Oye, acompáñame al baño Pero cuando uno ya está resuelto En la vida Va sola al baño Sí, es verdad Ya no hay con las amigas Es verdad Eso de cabra chica Eso es para qué Para comentar y para pelar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el que te presentaron? Tú crees que me pesca Está ahí enganchata Claro, es para comentar Lo que está pasando en el momento De grande es raro Ver a tres mujeres Que se vayan al baño No, para nada No, no A menos que tú veas Que la pareja Que llegó a la mesa Claro Lo hayas visto Pero siempre es para copuchar Siempre es para copuchar Siempre es para copuchar Siempre Viste con quién llegó Oye, y no sabe Que este gallo es Tenemos que traerla para acá Claro Y se la llevan al baño Para decirle Tu marido anda con otro Exactamente Pero ojo Que ahora para copuchar Existe el celular Si yo estoy sentada En una mesa Te mando un mensaje Oye, cachazo Es muy feo estar Que todo el mundo lo hace Estar, salir a comer Y estar con el celular Hay pareja Que están así Y yo digo ¿Para qué salen a comer? ¿Por qué no se queda cada uno en su casa? Eso es increíble Eso es increíble Y se ve mucho Esas parejas que no se hablan En una hora almorzando Están así El marido está así Ella está así Claro Llegan los platos Y empiezan a comer Y no se hablan No se hablan Yo he visto eso Eso sí que es monotonía Eso es monotonía Es que ¿Para qué salir? ¿Para qué va a gastar plata para eso? Pero ¿Cómo salir de la monotonía? Bueno, si otro tema ¿Sabes qué? Perdona Yo una vez tenía un amigo Que hizo una comida En un restaurante Y había un canastito al medio Y dijo Celulares aquí ¿En qué restaurante era ese? En el... ¿Lo puedo decir? Sí, bien En el tiramisú ¿Hacía? Sí, y había un canastito al medio Chiquillos, todo Dejen los celulares acá, compadre Y el primero que agarra el celular Paga la cuenta Me parece maravilloso Y eso era un buen método Es una emergencia Para que pudiéramos conversar Si yo estoy sin mis celulares Como que me falte un hijo Oye, no es por nada No es por nada Tú lo dejaste en la mesa Abierto Y yo vi a un tipo Como con el torso desnudo ¿En serio? Señor director ¿Sí o no? ¿De haber sido de TikTok o no? No sé Pero tenía un cuerpo como de mujer No, si era tí Como yo, cintura Este Es el de TikTok Porque quiero hacer un TikTok con el José Para que me sigan Muéstraselo a la gente en su casa No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a la pancha Cuéntale por favor lo que me pasó Yo quiero contar una cosa A la pancha le cerraron TikTok Y le devolvieron solo el nombre ¿Por qué? A mí me parece Perdón, una frescura Encuentro que por último Devuélvale los 200.000 seguidores que tenía Exacto Puedes ponerlo Mauro Pancha Medino 1 Igual que mi Instagram ¿Por qué andas con esa cosa colgando el celular? No, es para la guitarra Para que no se me pierda Pues ahí ¿Por qué me cerraron TikTok? Porque a mi hija chica Le encanta TikTok Le encanta la aplicación Le gusta actuar Entonces cuando no quiero que me joda Yo lo abrí en pandemia Jugando con las niñitas Y subierto Y cuando no quiero que me joda Le pasaba mi TikTok Y la grande decía Mamá La clota tiene tu TikTok Para la cagada Juega con él Está horrible Quítaselo No es para ella Yo déjala Si es tan graciosa Porque de verdad es muy graciosa Ella editaba los videos Lavando Pasando la escoba Pero un día Se subió arriba de mi cama Y hizo un TikTok saltando Y se puso esa aplicación Que se autopinta Y no estaba yo ¿Cachai? Era el TikTok de ella sola Y la aplicación Te cierra el TikTok Justamente por precaución De la pedofilia Y de exponer a los niños Yo tengo una sobrina Que trabaja en TikTok En Estados Unidos Y le escribí Le dije Por favor ayúdame Mandé fotos Mi carnet Mi pasaporte Nada Me dijo Pancha Es que lo que pasa Que me explicó Porque había sido ese último Post arriba de la cama De la Chloe Y sola Yo entiendo eso Pero de ahí a que no te devuelvan Los seguidores Si los seguidores son tuyos Que te devuelvan el nombre Y no los seguidores El nombre nomás Lo liberan Así que luego tuve que volver a tomar Pancha me urinó uno Chiquillos Pancha me urinó uno Y nosotros hagamos TikTok Con ella para ayudar Bueno ya te vamos a ayudar También el otro punto Es los tacones Ya Los tacones Que tanto nos lastiman ¿Por qué eso? Y la obsesión por verse calma Porque a los hombres les gusta Vernos arriba de los tacos Y dicen que nos vemos más sexy ¿En serio? ¿Es verdad o no? ¿Tú andas con tacos ahora? Sí, un taco mínimo Pero es que tú además eres alta No, yo ando con un taco mínimo Yo no soporto los tacos Sí, el tuyo es mínimo ¿Tú te ponís taco? Yo ando con un taco No me gusta Sí, un taco mínimo Señor director Perdón, voy a lucir mis zapatos Miren mis tacos ¿Ves? No, pero Miren mis tacos Igual son Y es sexy, perdóname Eso es lo más que se puede ver Oye Y es sexy Raquel Oye, pero Cada 10 Pero este taco es un taco cómodo Es un taco cómodo Los tacos altos ya Fíjate Si la Leticia Qué lindos los zapatos Son italianos Yo no sé cómo las mujeres Caminan con el taco aguja Ponte tú después Cuando se bajan de los zapatos Un disfraz de la pumán Que con un taco Oye, la pumán Que te hace que Oye, pero es que es verdad Oye, van a llegar Disfraces para Navidad Disfraces para Ah, van a llegar Sí Ya, qué buen dato Pero espérate Cuando se bajan de esos tacos En la noche Ah, es una maravilla Pero digan nada ¿Les duelen los pies? Sí, sí A mí me duelen A ti O sea, es que es un sacrificio Yo tengo zapatos Que me han echado a perder El matrimonio A ver, pero cómo ¿En qué sentido? No, como que son tan altos Y cuando son así De taco aguja Y plano abajo Atroz Como que el pie Te quema Por eso Para el matrimonio Siempre lo pongo con terraplén Porque como que el pie Se mantiene No así Y se mantiene más cómodo ¿Cachai? Sí Pero igual yo No, yo soy mala para el taco Mala para el taco Pero a ustedes les gusta Sin taco No, o sea, si uno las mira Sí Es que depende Si tú eres muy alta Para un matrimonio Yo prefiero feliz Que estemos al lado Ah, es que tenés el complejo De chico De náinco Sí, puede ser Como el zapato más bajo Sí Pero por otro lado Encuentro que se ven sexy Si no hay nada que decir Uno Se ven súper sexy Y uno camina con taco distinto Pero depende de la ocasión Uno va a ir a pasear A la plaza con taco No, pero con taco Uno camina distinto Como que te ves más empoderada Que con zapatillas Con taco bajo Ahora, la otra vez Estábamos en esta inauguración Y llega una señora Que venía con taco alto Se sacó la mugre No, pisó Había una tabla Que estaba más o menos separada Y se le quedó el taco Metido al medio de la tabla Entonces después No podía sacar la pata Y eran todos ayudándola A la señora No te lo puedo creer A sacar el pie Porque te corría esos riegos O te vas caminando por el pasto Se te entierra el taco en el pasto ¿Te ha pasado? Ay, eso me muerto Sí, pues Entonces hay que tener ahí Pero no Pero conclusión Debo parrir al taco De todas maneras Bueno, vamos a seguir Con estas preguntas Y estas respuestas Que ayudan a los hombres A entendernos mucho mejor José, ¿qué haces tú Cuando tu mujer te dice Bueno, ¿sabes qué? Haz lo que quieras No, te lo digo ¿Qué entiendes tú Por esa frase? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras Yo pensaría que no está Ni ahí conmigo Yo pensaría que no está Ni ahí conmigo Si me dices Haz lo que quieras Es como displicente Es como decir ¿Pero qué? ¿Tú haces lo que tú quieres O haces lo que ella destalce? Porque si me lo dice en ese tono Digo No, no se trata Que haga lo que yo quiera ¿Ah, soy macabeo vos? Sí, un poco Debo reconocerlo El cose se nota Que es bueno Sí, yo soy buen gallo En eso Soy macabeo Por ejemplo Creo que esto lo hablamos El otro día Me dice mi señora Oye, tengo que pasar Un evento en la tarde De una marca, etcétera Ya, perfecto Si queréis Podemos ir juntos Entonces yo le dije Mira, la verdad Es que estoy con tanta cosa Que de verdad Prefiero pasar Anda tú Ahora Si para ella es importante Que yo la acompañe Voy Pero si no Que vaya sola ¿Está bien? ¿Sí? Sí ¿Y tú? ¿Tú le dices a la Andrea Haz lo que quieras? O sea, mira Cuando él quiere ir a un lugar Que yo no quiero ir Le digo Anda tú Por favor, anda tú Pero no me obligue a ir ¿Cachai? Ya Porque tú La otra vía Una fiesta En el espacio riesgo Yo dije Ni muerta Ni muerta Y voy a ir a un sauno humano Me muero Y creo que es tú Otro Le dije Ni muerta O sea, por favor A mí me da una crisis de pánico No voy a ir a ese lugar Anda tú Por favor Anda tú ¿Cachai? Y no, no Me dice que no Que quiere ir conmigo Espérate, espérate Tú le decís Anda tú A una fiesta Solo Con su amigo Me da lo mismo Que vaya Pero esa fiesta electrónica Ponte todo Y te da lo mismo Una lata No, yo olvido No, sí, pero te da lo mismo Bueno, todavía muy Oye, que yo cuente Andar cuidando Sí, pero igual Lo expone Anda tú Claro El gallo Lo ponía real La tentación Yo si yo voy sola A un lugar Yo no me voy a tentar Por si estoy enamorada Buen punto Obvio, obvio ¿Será que los hombres Somos diferentes A las mujeres En ese sentido? Bueno, y si No, es que Andrés En ese sentido Me da harta seguridad Ya Te da paz Me da paz Yo no lo veo mirón Es cero mirón Al contrario Ven como que me pide Permiso para todo Pero las mujeres Son bien frescas Nosotros somos bien frescas No, las mujeres Son tremendas Sí Yo no soy así Con la gente emparejada No Porque como Me han cagado tanto Que como que Digo yo no voy a estar Pero qué mujeres Me han cagado tanto Pero qué honesta Qué mujeres frescas Por ejemplo La mujer que está en pareja Que está bien También puede llegar a ser fresca Sí Me está hablando en serio Sí, de más Ay, qué heavy Que me digan eso Yo no me lo imaginaría Empieza a mirar Sí, sí Yo tengo amigas Que no son fieles No Pero que llevan Un matrimonio Aparentemente increíble No te puedo creer Y sin ni media culpa Sí Pero es que ahí Hay algo no resuelve Hay algo mal Que viene atrás Yo creo Tiene que haber algún rollo Pero hay muchos matrimonios Que siguen así O sea, mira Si yo fuera infiel O sea, al tiro Me enamoro de la otra persona Yo no podría estar Como a dos bandos Ay, este es mi marido Esta es la catétera No, no podría ¿Te enamorás? Me enamoro ¿Viste? Eso, bueno No es que uno lo justifique Sí, yo también No, es como que hay Yo me echaste el problema Que tenía ¿Ah? Yo me echaste un problema Porque ella era muy inestable Tú eras muy inestable Sí, yo tenía Porque tú podías ser De esos ejemplos Que estaba ahí aparentemente bien Pero podías fijarte En otra persona ¿Te pasaba? No, no Parece que una vez Estuve Pero no tanto Ya Pero como lo tengo Me dio borrado Oye, me golpearon ¿Y tú? Es que yo antes era así ¿Cómo? También tenía una inestabilidad emocional Sí, inmadurez creo yo Inmadurez Si podía estar con alguien Y si estaba en algún lugar Y de repente me enganchaba Ya Y eso ¿Cuántos años duró? Yo creo que como No, hasta los 39 por ahí No, sí Pero ahora Ahora Es increíble Me fui para el otro lado ¿En qué sentido? ¿Cómo? No Con la familia No, de verdad Me fui para el otro lado Por ejemplo No salgo Si me llaman para ir A un carrete de puros amigos Con cuatro cabros chicos Que vas a ir conmigo Que a las siete de la mañana Empiezan a joder Pero ojo Que eso no significa Que el hombre se ponga fome Sí, no, no, no Sí, pero me pasa por ejemplo Que cuando veo Que puede haber Una cosilla media extraña Que me pueda generar Una futura tentación ¿No? La evito ¿Cachai? Como que tengo la habilidad De generar tentación Ya sabes que a mí nadie Me genera tentación ¿No? No O sea que tú ¿Cachai? Que puede ir a un lugar Donde en el fondo Yo prefiero realmente no Es que tampoco Sí Es que encuentro Que después de una determinada Tentación Una vino virginera Nadie tentación Pero oye Hay que tener mucho cuidado Porque estáis muy felices De las personas que creen Que son sus mejores amigas Por ejemplo Yo conozco un caso cercano De una vecina Que claro Tenía una casa espectacular Antes de cambiarse El edificio mío Hacía mucho asado Y era media buena Para el copete Le gustaba el vino blanco Con harto hielo Entonces Siempre terminaba Como bailando ¿De qué te reís? Que a la pata Y también le encanta El vino blanco No pero no era la pata No era la pata No era la pata Oye Y ella seguía tomando Con otras amigas Entonces el marido Quería bailar Ponte tú Ponían música Esa cosa que encuentro Que corren la mesa Y empiezan a bailar Entonces le decía Ay no me alata Baila Ponte tú con la pancha Baila con la pancha Entonces ya Tanto de bailar Con la pancha La pancha Fue amante del marido Y se separaron ¿Viste? Está ahí Claro Por eso te digo Que cuando uno Otorica Están poniendo otro nombre No yo No 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 La pancha O sea por decir La carne suanita Pero eso lo que quiero decir Es que cuando uno también De tanto decir dale Yo confío en ti Dale 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 Chuta En algún minuto Puede que el compadre Yo encuentro eso De la Raquel Que es verdad Que uno con la pareja Tiene que estar más solo O sea A mí esa cuestión De veranear En grupo De viajar en grupo A mí nunca me ha gustado Siempre sale Uno a una Que se fija en el otro Y embarra todo Ahora cuál es la necesidad No sé A lo mejor me van a decir Que soy tan pacato Y todo Pero uno tiene necesidad De ir a una fiesta Solo Si tú estás en pareja Ir a una fiesta solo Si tenés un compromiso Por ejemplo Si un amigo tuyo Está de cumpleaños Y a tu señora Bueno lo acepta Porque es amigo tuyo Y no se siente cómoda Porque se sienta mal Y tengo un cumpleaños Y un amigo Pero una fiesta En un lugar Que no es Ni de mi mejor amigo Una fiesta X Yo no sé Si de puente tuyo Como que no me genera La necesidad Esas minas Que salen como Con la amiga Estando en pareja Voy a salir con mi amiga Y yo encuentro que Bueno no quiero ser machista Tal vez Hay gente que le gusta salir Para disfrutar Con la amiga Pero yo igual Si estoy en pareja Me aburro con mi amiga Sola y en un bar Tomando Prefiero estar como Me entendí No sé Yo prefiero salir Almozar A mirar minos Yo soy panchista Yo soy igual que tú Ahora soltera ¿Quién ha conocido Alguien interesante En una discoteca Y en un bar Yo nunca ¿En serio? Yo nunca La verdad nunca Cuando salió como Ay voy a salir Por si conozco a alguien No Es que cuando uno va Con esa disposición No Pero a veces pasa Donde uno menos Se lo imagina En los funerales Puede ser Pero a mí no me ha pasado ¿En los funerales? ¿Te ha pasado? En los funerales Hay gente bastante atractiva En los funerales Sí Y que ahí hay conocido Como que estamos Con un sentimiento ¿Ah? O sea en un entierro Hay conocido No En el entierro mismo No Cuando lo están enterrando En la tierra No Pero en el funeral Pero en el funeral En la iglesia En el velorio No en el velorio No porque hay mucha tristeza Es muy justo En la misa Porque siempre hay una misa Pero es que lo que pasa Es que ahí está ahí Como afinando más el ojo No Sí porque la gente Está mirando Quién vino al funeral Oye que querías A vicinear en los funerales Sí Yo tengo amigas Que van a vicinear Se han casado como tres veces ¿Es con los que conocen los funerales? Sí porque van solos Porque a las mujeres No les gusta ir mucho A los funerales Sobre todo Si a mediodía Y es verano Los hombres siempre van Y van siempre terneados De la oficina Bien Y empiezan a mirar Buen punto Y una vez Si los hombres son Oye pero momento ¿Sabes qué? Les voy a Tengo una frase Que es para comentarla Cuando dicen Estamos Bueno en esos días Ya lo vamos a comentar Pero antes Vamos a ir a una pausa comercial Y volvemos a tal cual No es mi caso Señoras y señores Estamos con Cris Y con Pablo Rodríguez También de Antena 3 Porque hoy día tenemos Dos productos espectaculares Productazos ¿Cómo están? Muy bien Y yo feliz porque quiero usar esta pistola Bueno la tendrás La tendrás Raquel lo prometo Como tú bien dices Tenemos productazos por acá Miren Yo les voy a decir a ustedes Que nos están mirando en casa Si quiere quedar como rey Con su sobrino Su nieto Su hijo Todos los más queridos Del hogar Los más chiquititos Y algunos también más grandes Tenemos bubble blaster Una pistola que lanza Burbujas Cris por favor Dispara Raquel Para que vean Vamos nomás Para que vean La cantidad de burbujas Que salen Que maravilla Van a tener miles de burbujas Al instante Es un regalo espectacular Para sorprender a todos Los más queridos del hogar 100% recomendado Algo muy importante Este señor es en su casa Les digo de una No ocupa pila O sea es lo mejor Se carga con USB Así es Se carga con USB ¿Y viene con esto Pablo? Así es Viene con eso Que son dos recargas Y también nosotros vendemos Este líquido Que es recargas extra De 500 ml Y lo mejor de todo también A ver si es que quizás Bajamos un poquito la luz Tiene luces LED integrados Ah Mira que güey Se puede ocupar de noche Ay eso yo quiero Para ocuparlo en la noche En la noche los papás Y en la mañana los niños Para toda situación Puede ser para la piscina En la noche Puede ser para una despedida Solteras Matrimonios Yacuzzi 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 también Toda la razón Lo pueden conseguir llamando Al 223 27 18 10 Porque este producto Tiene descuento Se llama a partir de ahora Tienen 10 minutos para llamar Y también envío 100% gratis A lo largo de todo Chile Ya lo saben Bubble Blaster La mejor piscina Estola del mercado Para hacer felices A todos los niños Pablo estoy viendo Ese producto que me encanta Si Raquel Mira como seguimos Con la diversión No podemos olvidarnos De Happy Nappers El complemento perfecto Para sus hijos Ahora en vacaciones Para el resto del año También porque no Para que lo lleven De campamento Pueden llevarlo también A pijamadas Es una almohada Que se transforma En saco de dormir Pero es como un saco De dormir Como con un cojín Digamos Si Y lo mejor Es que es un producto Original Tiene mucha durabilidad Es lavable Es de excelente calidad Un diseño muy lindo Tenemos chinitas Tenemos en este caso Hay varios diseños Chinitas Tiburones Tenemos unicornios también Así que es un excelente obsequio Para poder regalar Esta navidad Y bueno Está con un super descuento La mejor Si Esta es la mejor parte Un super descuento De un 57% Wow 57% Sí Solo por ser Y despacho gratis Sí Solo por ser fin de año Está con ese descuento Así que no se lo pueden perder Que está increíble Para poder regalar Me encantó Excelente regalo Oye excelente Entonces importante recalcar El teléfono Cierto Pablo Así es Tienen que llamar rápido Porque se están yendo Bueno estamos cerca De la navidad La gente ya quiere su regalo Que mejor de todo Que despachamos En 48 horas en Santiago ¿Cómo? Llamando al 223271810 Ahora También tenemos garantías De satisfacción total Y como ustedes saben Antena 3 Directo 22 años Y 28 locales A lo largo de todo Chile Excelente Señoras y señores Antena 3D Gente que responde Reduce peso con 10+, es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos Evitando que sea absorbida por nuestro organismo Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas Fin de año es la época donde uno come mucho pero mucho más Las fiestas de fin de año siempre están en torno a comidas ricas difíciles de resistir Recuerda tomar tu 10+, antes de tus comidas con grasas Y bajas de peso naturalmente Pide tu 10+, en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Sin Bueno, estábamos con esa frase Es que estamos en esos días ¿Qué significa eso de que estamos en esos días? En mi caso ya no Pero eso lo dicen las mujeres, ¿no? Sí, pues obvio Cuando dice estamos en esos días Estamos en esos días Cuando dice, pero ¿por qué está ahí así? Ay, es que estamos en esos días Ah, ya, ya, ya Ah, sí ¿Te pasa a ti, Panchita? Me pasa que me pongo muy mal genio Y como temperamental es lo que me molesta un poco Lloro y por todo Ahora me molesta mucho más Como hipersensible Como hipersensible, molesta Bueno, me baja adicción por el azúcar Me lo como todos los días antes ¿En serio? Sí Me peleo siempre con alguien No sé, no siempre, pero en el fondo uno se pone Yo te diría como muy intenso ¿Y cuánto te dura más o menos el genio? Como que me... No, como cuatro días Cuatro días ¿Y tú notas cuando tu señora está en esos días? Nota tu señora Ay, pues que es tonto Eh, a mi señora Eh, no No, no, ah No Es como regular No, es bien parejita en eso Pero sí de repente me dicen No, es que no me... O no me siento bien O estoy como que me voy a enfermar Ponte tú Como eso Ya Pero nunca un cambio de carácter Ella es de carácter fuerte Así que... Sí, ¿qué signo es? Es de octubre ¿Qué signo es octubre? Escorpión o no? No, Gemini Libra Escorpión ¿En junio? No, no, es de 14 de octubre ¿No sabía el signo de tu señora? El Libra, el Libra Ay, como mi Chloe No me sé el signo bien Nunca he cachado bien lo de los signos Pero tiene... Libra, dicen que es Libra Bueno, ahora ya saben Seria ¿Ya? Buena onda, pero seria Entonces tú nunca notas ese... No tiene como cambios de estado de ánimo brusco Bueno, y una de las cosas que nosotros siempre hacemos las mujeres Es que pedimos la opinión de la pareja Pero ya la decisión la tenemos tomada Exactamente ¿Sí o no? Eso sí que sí Sí o no, Pancho De todas... Eso sí que sí Cualquier opinión siempre la tomo yo al final ¿En serio? Entonces, ¿para qué preguntan? No, porque para quedar bien Para quedar bien Como diciendo, bueno, compárteme, no sé, la decisión Claro Somos una pareja Yo también puedo opinar Pero, ya, pero Entonces eso es como para la galería, no más Digamos como para decir Lo estoy integrando Claro Para explicar a alguien, no más Por ejemplo, yo siempre pregunto Pero la decisión siempre la tomo yo Siempre Entonces, ya, pero ¿Te importa la opinión del otro? No, por ejemplo Si alguien me dice... Bueno, en realidad no No, trato Es que yo he cambiado mucho Porque antes yo era muy yo-yo Ya Yo esto, yo este otro Yo este otro ¿Ahora no? Ah, no, pues ahora no No, pero es verdad Pero me ha costado Pero he ido aprendiendo En estos tres años y medio Yo he ido aprendiendo Ahora yo Yo como que ponte tú Te parece, te parece esto Igual tomo yo la decisión Pero lo hago partícipe, digamos De la decisión que yo ya he tomado Ya, perfecto Si te entiendo, perfecto O sea Sin que se no Exactamente El cambio está en que tú le haces la pregunta Que antes no la hacía Nada, para nada Perfecto Hay un cambio ahí Claro, pero hay gente Ponte tú Que yo también tengo amigas Que no hacen nada Nada Si el marido no las autoriza Y si tu pareja te... Por ejemplo No, y hay hombres también Ah, ¿tú encuentras? Oye, hombres que le piden permiso a la señora Como que si fuera la mamá Bueno, en tu caso No, no, no No, yo fíjate que Yo tomo toda la... Es que nos dividimos bien la pega Pero ¿por qué dicen que tú eres macabeo acá arriba? Me dice el director Si es macabeo No, soy macabeo Ah, qué bueno que lo lo conoces Soy macabeo, sí Pero por ejemplo Soy macabeo Pero hay ciertas cosas Ciertos tópicos que yo domino bien A ver Por ejemplo Yo me hago cargo A ver, ¿cuáles? Yo me hago cargo de la casa ¿Ya? ¿En qué sentido? La casa Todo lo que es la construcción de la casa Caga el timbre Yo me hago cargo del timbre Ah, el perfecto Caga la piscina Yo me hago cargo del timbre Me encanta, me encanta Ya, ya Todo lo que tiene que ver con la casa Que la casa ande bien Porque una casa Te genera problemas Se quemó una ampolleta Se quemó la ampolleta No funciona el timbre Yo veo todo eso Me parece mal ahí Entonces, ni siquiera le digo nada Le digo Oye, voy a llamar al electricista Porque resulta que sonó el timbre Sonó esto Está pasando esto Ah, yo pensé que lo hacías tú Yo solo No, no O sea, tú te preocupas en llamar a la gente Yo llamo a la gente Eso lo puede hacer cualquiera No, sí, pero es que hay mujeres que no lo hacen Igual es una lata Es una lata Es una lata Yo que vivo sola No, pero espérate Superdicio Yo pensé No Yo pensé que era de un marido completo No Que le hacía ya todo Era como un maestro chasquilla Pero sí, también Pero el llamar al gafita El llamar al eléctrico Yo me imaginé que tú hacías ahí la pega No, pues sí, espérate Lo haces hasta el consejer Que le decían Llámeme a la eléctrica La pega mínima la puedo hacer yo ¿Cuál es tu pega mínima? Pero yo no puedo cambiar un timbre No tengo idea Como no soy eléctrico Pero en el fondo Pero sabés usar el taladro Porque tú Sí, tengo taladro y casca herramientas Tengo todo Ya, pero lo sabía usar Una cosa que uno lo tenga Otra cosa que lo sepa usar Todos los cuadros de mi casa Están colgados por mí Todos Pero bien derechitos Pero por favor Tengo nivelador y todo Ya ¿Y sabés medir ahora Con esa cosa que es bacán? Sí, también Tengo todo Cinturón con herramientas Incluso lo he ocupado Para ciertas ocasiones Ah, te venía De maestro Sí, me he disfrazado De maestro de la construcción Sí, tengo mi casco también y todo No te puedo creer Sí, sí Pero no quiero contarles detalles A ver, ¿cómo le bailáis? A ver, ¿cómo? Ay, pongo así No, pero de repente De repente saco el martillo No, pero No me van a hacer eso Ay, sacala Ay, pero pongo A ver, a ver No No estoy en condición Pero no importa Pero si Se lo hacía tu señor Así de ahí No No, pero por ejemplo De repente tengo como el cinturón acá Ya ¿Cachai? Ya, a ver A ver, a ver El martillo Siempre lo cuelgo por acá El martillo Es martillo El martillo, claro Pero el martillo tiene un cachito Sí, porque el martillo se cuelga en esto Y cae hasta acá Ah, el palo Claro El gancho Entonces ella, finalmente yo llego hoy caminando Y ella ve el martillo ¿Ya? ¿Cachai? Y se tienta Ya, ya Y llegai así como Claro, entonces me apoyo para acá Te veis bien con esa tenía, me gusta Me apoyo para acá Ya Como, imagínate, sin polera Con el puro casco Te veis muy bien así Con el Me apoyo Me apoyo Entonces tú estás Entonces me apoyo para acá Y hago así Y tú ves el martillo Ya Y después hago así Ya Y ves el otro martillo Porque ando con dos Ando con dos martillos Y no es chiste Uno más chiquitito Y otro más grande Sí, claro Después tengo el alicate Toda la herramienta El desatornillador Y la wincha La wincha para medir también La amarilla Tengo el desatornillador eléctrico Ya Que yo le voy cambiando ¿Y qué mides con la wincha? Las cositas, ¿cachai? ¿Qué mides con la wincha? No, si es un adorno De partida la wincha nunca la saco acá La wincha Por ejemplo, tú me decís José, necesito calcular la distancia Yo llego y hago así Y te mido al tiro Yo te iba a decir Yo pensé que me iba a decir No, necesito la wincha Te lo mido así No, esos son cachos También lo hago Bueno, y tu señora Se fascina cuando la Sí, le encanta cuando yo me hago cargo Harto así de la producción No, yo maestreo Hablando en serio Maestreo harto Harto, me gusta Es más No hay que decir locales Porque no son auspiciadores Pero voy harto al local típico A comprarme Le pido que me regalen herramientas Para la Navidad Me encanta ¿Cómo y te las regalan? Me querís regalar un desatornillador así más grande, más chico De regalo De regalo De regalo Me encantan Ah, mira Me encanta ¿Te gusta cepillar, José? Me gusta cepillar Pero más me gusta taladrear Ah La cepillada es muy buena Pero por ejemplo En mesones Me he comprado la herramienta Que tú la pones como en el taladro Que es un círculo Y es un perforador Sí Tú taladras Y perforas un círculo ¿Para qué? Para meter los cables por ese círculo Y que entres en directo al computador Por atrás Perfecto A mí me gusta taladrar Soy bueno Y te voy a decir una cosa Hay que tener brocas La broca Sí, hay varias brocas de las medidas Exacto A mí cuando van más Y yo por ejemplo Te digo una cosa Yo a veces Raquel Cuando sé que voy a tener Una noche intensa Cambio la broca Ah Sí, porque es distinto Modelar con una broca Que modelar con otra Claro Y cuál es la medida exacta De la broca No, la broca que genera Ponte tu placer Es la broca de hormigón La de hormigón La de hormigón Porque es dura Porque esa broca es dura Es pa, 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 pa Sí Esa es la broca que hay que tener Cuando uno modela Ah, qué pasaste La broca de madera Encha al tiro Ah Así que sí Sabes que cuando van Maestros, perdón Cuando van maestros a mi casa A mí me encanta Estar con ellos Y me enseñan ¿Te enseñan? Sí, me enseñan ¿Y te gusta el taladreo? No, no he ido nunca No he usado el taladro Pero ponte tú Pa' tapar hoyitos Esas cosas Que son ordinar Oye, eso fue el sonoro Yo te iba a preguntar Si ¿Qué ordinaría es? ¿Tú contratas un maestro Pa' tapar O te gusta que O te gusta taparlo a ti? Cuando te tapan un hoyito Por ejemplo No, ellos me enseñan Si yo a Raquel Cuando usted por ejemplo Mire que son ordinarios Señor director ¿Qué pasó? Sí, ¿sabes qué? No podemos hacer el programa así Escúchame, no Siempre cuando tú clavás Cuando tú tenés un cuadro Sacás ahí el cuadro Te queda el hoyito ¿Cómo se tiene que tapar? Exactamente Eso se llama pasta de muro Pasta de muro Lijarlo Perfecto La pintura Siempre hay que tener Cuando tú pintas Dejar un tarrito Buena idea Para cuando Claro Muy buen punto Bueno Mis paredes de mi casa Están tan manchas Por los niños ¿En serio? Es que tú caes Como son los niños Que pasan así Pero lo que dice la Raquel Es muy bueno Que tengáis un tarrito No, es verdad Y yo les voy a traer La próxima semana Y de verdad Y me da lo mismo Cuando yo diga Donde lo tienen que comprar Normalmente En los muebles de madera Se rayan Los niños lo rayan Se limpian esa raya Incluso en las puertas de madera Yo tengo un líquido Con un ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Wipe se llama? Esa cosita para limpiar Para limpiar Con este líquido Señora Usted lo unta Y le pasa al mueble Y se borran todas las rayas Y queda Primero Un olor a madera increíble Y segundo Borra todas Todas las rayas De su mueble Y su mueble Le queda impecable Me lo enseñó un maestro Qué buena idea Pallé Soy de hacer como un mes a centro Te lo juro Pallé Para que me borraran Todas las rayas De las puertas Con los ganchos De la ropa ¿Tú tienes algún tema Con que te borran Las rayas en general? No, no sé Bueno, las rayas No importa Me cargan las rayas Señora El mejor dato Que le voy a dar Acuérdese Ya, me gustó Bueno Volviendo al punto Antes de ir con la mención Porque lo que hablabas Tú hace un ratito Yo tengo una muy buena relación En ese sentido Porque yo me hago cargo De todo lo que es la casa Y ponte tú Mi señora Se hace cargo De todo lo que es La logística Niños Niños Que el colegio Que el turno Que esto Que lo otro Entonces ¿Quién va al supermercado? ¿O lo piden? Yo voy harto al supermercado Pero en general Con listita en mano Con listita en mano Pero las aplicaciones Hoy día son muy buenas Te salvan cuando tenés niños Pero no es lo mismo Elegir el tomate Que esté grito La palta No, yo voy a la verdurería Porque para mí La verdura De la verdurería Me la llevan Me encantaba ir a la vega Ponte tú Pero cuando uno Vivís sola Se te echa a perder todo No vale la pena Y un día que el mundo Anda tan rápido De verdad Que las aplicaciones Así como Uy, se me olvidó Comprar esto Pum Cornet Shop No tengo idea Pah Llega súper rápido Entonces en ese sentido Nos ha facilitado O sea, no vaya al supermercado Tampoco Voy, voy Voy pero compro Por ejemplo Dos veces al año Yo no compro carne Online Carne panasada Ah, te gusta No, voy yo a ver la carne La testeo Sí, bueno No, no, no Obvio O la verdura Y la fruta ¿Quién riega el pasto Y quién corta el pasto? No, es decir que el jardinero No, no, lo haces tú No, no Es que querés que sea jardinero También Ay, no corta ahí el pasto No Ese tenía el fin de semana No corta ahí el pasto No, a mí me gusta Limpiar la piscina Si dijiste que te hacía El cargo de la casa A mí me gusta limpiar Sí, pero Pero cualquiera Limpia la piscina Con el colador Ay, ya Las dos Pero si es obvio Tienes que trabajar Voy a decirle algo El pasto El pasto A mí me Yo encuentro que tiene que ser Yo admiro al paisajista Al jardinero Porque el pasto Con este calor No cuesta nada Que se te ponga amarillo Es verdad ¿Sí o no? A mí se me puso Que el jardinero Está midiendo Todo el tiempo Se te echa a perder un riego Y se puso amarillo Y se puso amarillo al tiro Entonces yo para eso Soy súper respetuoso Para mí el jardín es un arte ¿Quién limpia los vidrios de tu casa? Yo ¿Ah, de verdad? Y tengo el dato, sí ¿Tienes el dato De que el limpia vidrios Bueno Con una máquina Escúchame, tengo el dato El dato es el siguiente No ocupe el limpia vidrios clásico En el supermercado Vinagre Vinagre blanco ¿Cómo estoy a entrar a un oficial En la próxima ciudad? ¿Ese es el mejor? Vinagre blanco Háganme caso Vinagre blanco Vinagre blanco Lo pones en un dispositivo Igual que el limpia vidrios Y el más barato Vinagre blanco Más barato Y lo otro es muy importante No lo limpie con diarios Porque la letra del diario Va haciendo que usted raye los vidrios No Yo lo limpio Vinagre blanco Y le paso un pañito Ni siquiera todavía no Un pañito Que esté bien limpio Un pañito De esos blancos Listo Vinagre blanco Y pañito Listo Nada más Y queda impecable Y con eso limpio los vidrios Del auto también Lavo los autos A lavar los autos Ahí me tienen Si eso hago yo todo el día Ah ya O sea como un jubilado Como un jubilado Y en la mañana vengo a grabar para acá Y en la mañana vengo a grabar Ya Entonces copera Sí copero Copero Félix Félix ¿Te limpia los vidrios? No Ah ¿Te lava el auto? No ¿Le cambia el agua al sapito? No Ah ya Viste yo si hago eso Es que mi auto No se le acaba el agua al sapito ¿En serio? No el mío si fíjate Y tengo que hacer Eso lo pedí en la bomba ¿Pero para qué usáis el sapito? Si vayas a cuando echáis benzina Te limpian los vidrios Porque en el fondo Yo soy un maniático No sé si a ustedes les pasa Pero yo salgo Y siempre tengo lleno de hoja El vidrio Métale el sapito ahí Tirándole agüita Para ir limpiando los vidrios Todo el tiempo Y el agua del sapo Se acaba Raquel Ah no Fíjate no ¿Nunca se te ha acabado a ti? No aquí yo tengo un Hyundai Viste como me estoy acercando a la barca Muy bien Oye Vamos a seguir conversando Pero tenemos nuevos planes más Oferta lanzamiento Porta planes adicionales Con los mismos beneficios Que el plan original Por solo 2.990 pesos cada uno Por 6 meses Hazlo ahora Contratando planes Desde 250 gigas Elige Y pórtate WOM Porque nadie Absolutamente nadie Te da más Son nuevos planes más Más gigas Más unidos Más red 5G Solamente te lo da WOM Bien Bravo Oye Sabes que Vamos a analizar esta frase Pero después vamos a ir a comerciales Cuando uno dice Ay pero por qué Si no estoy enojada Vamos a comerciales Y volvemos a tal cual Que clásico José ¿Se te ha hecho larga la semana o no? Si Raquel Pero sabes que Tengo un buen dato No es necesario esperar el fin de semana Para disfrutar Y darse un minuto Porque eso lo puedes hacer En cualquier momento Con la exquisita y gran variedad De productos Minuto Verde Es que son espectaculares José Porque son muy fáciles de preparar Y en un ratito Ya están listos Son 100% naturales Sin aditivos Y sin preservantes Que mejor Prueba tú también Todos sus productos Ahora con una nueva imagen Haz una pausa rica Y saludable Con Minuto Verde Espectacular Bienvenido Verde Oye nos van a mandar Oye José Si no me digas nada Si no estoy enojada No estoy enojada No estoy enojada Eso es un clásico ¿Por qué? Que regia esta hueona con esos jeans Si no estoy enojada Me encanta la mancha Que regia esta hueona con esos jeans Si Son antiguos pero me encantan Es que tiene la media facha ¿No? Algo que me quieran Te da ya ver Oye ya ¿Te dicen a ti o no? Yo digo muchas veces No si no estoy enojada Si no estoy enojada Estoy en putesilla Pero yo ahí Solidarizo con Voy a ir en contra del gremio Hombre ¿Por qué somos tan hincha pelota? Ya ¿Estás enojada? No no estoy enojada Listo ¿Para qué seguir preguntando? No es que estás rato Si yo te vas enojada Si algo te pasa Y a ustedes que les pasa Se empelotan Yo hago esto Oye quiere un lado bueno Yo lo que tú quieras Pero eso es porque no quiero ir No quiero decir que quiero ir ¿Estás enojada? No no estoy enojada Pero en el fondo también ¿Cachai? Como son No si quieres vamos Lo que tú quieras Como tú quieras Pero en el fondo yo lo quiero ir ¿Cachai? ¿Cuándo se nos nota Que nosotros estamos enojadas Por ejemplo Cuando somos indiferentes Yo creo que sí Cuando hablamos La cara La cara ¿Cómo sé ahora? Porque le puedes decir No no para nada No estoy enojada Pero cuando decís No no estoy enojada Como A mí lo que me carga Lo que me carga Es cuando vamos a almorzar Y justo en el momento Que tú ya tienes el plato servido Voy al baño y vuelvo O espérate Voy a tener Tengo que hacer una llamada Me carga Me carga Me carga Me carga O que sean impuntuales Yo eso no lo supongo La impuntualidad a mí también Me carga Y el chileno es impuntual El chileno es impuntual Sí Estoy 100% de acuerdo Lo que dice la Fran También es un tema Eso de decir No Sí Me da lo mismo Lo que tú quieras O él me da lo mismo Me da lo mismo ¿Estás enojada? No me da lo mismo Pero tú cachás el tono El tono Es mentira Pero por qué no decir entonces Sí, ¿sabes qué? Me molesta esto Es como la gente cuando Para no ser conflictiva Pero es como la gente Cuando responde por osmosis Te cochás con alguien ¿Cómo estás Raquel? Bien y tú Y a lo mejor Estáis para la cagada por dentro Pero todo el mundo responde bien y tú Oye, veámonos Juntémonos Juntémonos Sí, porque uno tiene que ser optimista también Tiene que tener actitud ¿Cómo le vas a andar contando Todo el mundo tus problemas? No, más bajándole la frecuencia al otro Oye, ¿cómo estáis pancha? No, mal Sabes lo que me pasó Es un problema con la Raquel Que nada Sí, es verdad Es verdad también Pero uno responde automáticamente Uno puede estar para el gato por dentro Y dice ¿Bien y tú? Y no estáis bien No A ver, a ti no te pasa Cuando tú hablas con una persona Y siempre tiene un problema Sí, también me pasa O sea Es que están enfermos Son hipocondriados Esa gente tiene más Hay una adicción a los problemas ¿En serio? A los problemas Y andar como triste Siempre con un problema Es un tipo de adicción Lo que dice la Raquel Yo lo llevo al mismo plano Que no soporto No soporto No soporto Al amigo o amiga Que te cobra sentimientos ¿Les ha pasado? Ay, ¿por qué no me llamas? Encontrarse con Pacha, te encontráis con alguien Y decís ¿Cómo estás? Oye, amiga ¿Sabes qué? Una lata Yo te llamo Y no llamáis nunca Y tú le decís Ya, nos vemos ¿Para qué me decís nos vemos? Si la última vez me dijiste Nos vemos Y no nos vimos nunca más Si tú siempre me decís Que nos vamos Bueno, y te empiezan a cobrar sentimientos Y tú decís Como si no tuviera nada que hacer Fíjate O sea, bueno O sea, claro Si alguien no se junta contigo No se junta Y chao Te junté con otra persona Además que ya en esta edad ¿Quién tiene tiempo para la...? O sea, yo tengo súper poco tiempo Es que hay algunas mujeres Que no tienen nada que hacer Pues mi amor Se van a pilates A yoga A gimnasia Después a masaje No tienen nada que hacer No trabajan Que yo las envidio Fantástico Pero las que trabajamos Y nos levantamos 20 para las 6 de la mañana No tenemos A lo mejor tiempo Andando juntando A tomar café No te creas Yo no envidio A la gente que no trabaja Yo creo que la gente Que no trabaja Sufre mucho Ay, no sé Que sufre mucho Sí, se deprime Nada les viene Y tiene todas las comodidades Pero es que La falta de objetivo Hace súper mal Yo tengo amigas herederas Gente que con muy De hecho estaba conversando El otro día en mi casa Con alguien Que no puede decir Y yo le dije Es que tu problema Es que tenés todo solucionado Entonces No tenés nada que hacer Te levantas de su culpa Pero yo le decía No, tengo esto Que gana tus ganas Le dije Amiga Tenés que dejar un poco Los antidepresivos Porque esa cuestión Te tiene como así Es que si dejáis De ponerte objetivos En la vida Yo creo que está iliquiado Claro, entonces Aunque Ibai en una Me decían No, es que me va a latir A viajar ¿En serio? Yo no quiero viajar más Entonces al final Es toda una lata Entonces El problema El problema es que La falta de objetivos Uno se tiene que poner El objetivo Y cuando tenés dinero Tenés ya solucionado Te cuesta ponerte Objetivos O sea, tú estás diciendo Que de verdad Porque la necesidad Tiene cara de hereje ¿Cachai? Pero tú estás diciendo Que de verdad La plata Cuando uno dice No, es que la plata No hace la felicidad No, la plata El dinero hace Muy feliz Le digo yo El dinero hace La felicidad Pero no es para quedarse Sentar los laureles O sea, usar ese dinero Igual seguir teniendo Otro objetivo Si ya tenés mucho dinero Ponte objetivos De ayudar a las personas De crear De dar servicio Es verdad O sea, con ganas Pues la vida Venir a hacer algo No quedarte ahí Sentar en el trono Sí, pues Eso es un tema Súper interesante Porque muchos empresarios En Chile Que cuando ya No en el minuto En que empezaron a crecer Sino que cuando ya Le pegaron el palo al gato Y se llenaron los bolsillos Bastante Ahí les bajó la cosa La responsabilidad social Empresarial Hay que estar Porque ya se habla Tanto La sensiología Se llama, ¿no? Sociología La cientología La cientología Pero es que Lo mínimo que uno puede hacer Si tenés llena de dinero O sea, lo mínimo Ayudar a la gente Oye, vamos a seguir conversando Pero vamos a este pequeño consejo Lo que hace brillar A Ferrero Rocher Podría ser la experiencia Única de sabor Pero lo que en realidad Hace brillar A Ferrero Rocher Es lo que celebras con él Ferrero Rocher Momentos que valen oro Estaría viajando Perdón, perdón Estamos de vuelta ¿Cuánto te gustaría? No, no, no Es que yo pensaba La otra idea ¿Qué pasaría? Porque uno siempre Se hace estas preguntas Si uno tuviera Ya, soñemos Cinco millones de dólares Vivir de los intereses Y que tuvieras todo pagado Y vivieras solamente los intereses Maravilloso ¿Qué harías de tu vida Si tuvieras el tema económico solucionado? Yo viajo Viajaría Viajo A conocer todo lo que no podrías conocer Viajo No, yo viajo Viajaría de repente Con mi pareja Y de repente con una gran amiga Que nos entendiéramos Y lo pasáramos increíble Perfecto Y ahí hay otra cosa Como te pondría Responsabilidades sociales Ponte tú Sí, bueno Como más filante No, pero es que uno Aunque no tenga muchas lucas Aunque no tenga uno muchas lucas Siempre está ayudando Siempre está ayudando Yo ayudo a un hogar En los barnecheas siempre Y a unos abuelitos Ah, aunque me pidan No consta ¿Sabes qué? Porque yo llamaba a los hogares Es un amor Y te quieren mucho en ese hogar Y sobre todo en Navidad Todas las ropas Yo no las vendo Las regalo ahí Ellos hacen una feria Las pulgas Y ahí venden todo Ah, incluso cuando te piden Colecta Y esas cosas que te dicen Ah, ya estamos para la fiesta Del colegio O de los bomberos Bueno, los bomberos Yo a veces ayudo Pero yo le digo Sabes que todo lo que me ayuda Va para estas dos fundaciones Perfecto Punto Y no doy más Bueno, ese es el círculo virtuoso Que cuando uno está Pero por eso usted lo planteaba Hace un rato Cuando uno lo hace de corazón Sí Cuando uno lo hace desde un principio Y no lo hace porque tú ya Le pegaste el palo al gato en la vida Te llenaste Tenís tanta plata que Sabes que me bajó la cosa Que creo que tengo que hacer algo social Bueno, es distinto que ir a la par Que toda la vida tu inquietud haya sido Bueno, pero mira Lo importante es que lo Por lo que lo hagan Eso es eso Lo importante es que lo hagan Está lleno de empresarios Que lo único que hacen es robar Y robarle a la gente Y no ayudan a nadie Solamente se llevan los bolsillos Por último que hayan empresarios Que sí hagan cosas valiosas Lo que pasa es que yo el concepto De responsabilidad social empresarial Lo he escuchado mucho Solo en el último tiempo Como que muchas Después del estallido Como que uno Le queda bien ese discurso Exacto Y después del estallido social Muchas empresas Empezaron a hacer hincapié En esto de la responsabilidad Que me parece súper bien Que es como Pero nace de la moda Claro No desde el corazón De una inquietud de verdad Desde que la gente en realidad Oye, movió la aguja Entonces Si sabes que yo Toda mi vida Todos los empleados de mi empresa Me han dado mucho Sabes que yo les voy a empezar A dar algo a ellos también Bacán Pero eso debería haber sido siempre Claro ¿Cachai? Probablemente tu producción Habría sido el triple Si tú hubieras tenido siempre felices El triple Obvio Yo creo que va por ahí Oye, sabes que vamos a seguir conversando En tal cual Pero antes Tenemos que saludar A nuestros auspiciadores Hay cosas que solo pasan en Navidad Como por ejemplo La posibilidad de conseguir tu Hyundai Cero kilómetro Con bonos de hasta dos millones de pesos Si, escucharon bien Dos millones de pesos Además Patente gratis Y la primera cuota En mayo del 2023 Así que apúrate Porque son unidades limitadas Hasta el 31 de diciembre ¿Quieres saber más? Ingresa en Hyundai.cl A propósito He estado viendo el comercial de Hyundai Está buenísimo Lo que hicieron con Pancho Melo Que tiene que reemplazar Al viejito bajuero Muy, pero muy bueno Así que gracias Hyundai Por estar con nosotros Oye Feliz Navidad Me encanta Este es un tema que a la Requis le encanta Me encanta Me encanta la Navidad Porque ella adorna muy bien la casa con la Navidad Bueno ¿Cómo armar un árbol de Navidad? Según una alquimista argentina que entrevisté Para poder decretar y poner tus metas claras para que se te den durante el año Ella es Francisca Barrera Francisca Barrera Sí, argentina, alquimista El árbol de Navidad Tiene que ser verde Me dijo ella Yo tenía uno de madera Así que corrí a comprarme uno verde ¿Verde? Porque el verde representa la vida Tiene que representar que está vivo Representa la pachamama Lo que nos da alimento Prosperidad Seguridad La tierra misma La tierra misma Si el árbol Mira, ideal que sea verde Ya Y si el árbol es de otro color Hay que ponerle utensilios verdes Sí, porque han salido muchos árboles de fantasía Blanco, dorado, azul Yo tengo una de madera Hay unos de mimbre que han salido Que son muy bonitos También Pero sí, bueno Si tienen uno de madera o de mimbre Le ponen bolas verdes Perfecto Y me gusta, me gusta este Es aspillera, ¿no es cierto? Aspillera Para tapar el tarrito Bonito O la caja que uno lo ponga Para altarlo más Perfecto Me gusta Canastos también se usan con canastos Primero para el ritual Para comenzar este ritual Lo ideal es prender una vela Ok Con intención ¿De lo mismo? ¿De qué color la vela? Ideal blanca Perfecto Yo puse una blanca en mi casa Con dermel blanco Para traer paz y tranquilidad Ya Me encanta la pancha Esto lo vamos a hacer para tal cual Aquí yo ya decreté mi árbol Así que este árbol es de tal cual Así que vamos a decretar Para nuestro equipo Porque me regaló una velita Para mi cumpleaños ¿Sabes qué? Las velas encuentro que te cambian la energía Me encantan las velas Te cambian la energía Además ponen la noche más romántica Sí, total No, y la vela también te conecta con los ángeles ¿Cachai? Con las otras dimensiones Por eso en la iglesia En todos los rituales Siempre hay velas Después de prender la vela Disculpa, ¿tiene que ser una vela así natural O puede ser esas velitas que uno apila? No, ojalá Las velas naturales Que haya fuego Porque el fuego te conecta Con los objetivos ¿Cachai? Muy bien Muy buena pregunta Una vez prendida la vela Ya Vamos con las luces navideñas Que son muy importantes Y que representan El poder del fuego De la llama Perfecto El poder para lograr tu objetivo La voluntad La voluntad que a la Raquel le sobra ¿Cachai? A mí me pasa algo con las luces Yo quería decir que ¿No te gusta? No, me encanta Mi mamá es fanática igual que tú De la Navidad Pero desde un tiempo a esta parte Encuentro que nos hemos agringado un poco Con respecto a la iluminación A mí me gustan las luces ochenteras De colores Que el árbol tintine Ah, a mí no me gusta esa cuestión ¿En serio? No Me gusta que tintine Con distintos colores No, a mí me gusta la blanca calia No la de carnicería No, la blanca calia Esa de led me carga Pero es que esa es súper gringa Hoy la luz de led la odio La otra vez cambié una luz No me di ni cuenta A mí me gusta la luz ochentera Esa que todos los colores Que tintineen Que el árbol se Bueno Mira qué bonito Raquel tú eres buena para el árbol Una vez de las luces Sí, yo siempre Mira No, a la Raquel le encanta decorar ¿Y te encheteen eso? Lo hacía ahí todos los años Sí, yo lo hago todos los años Pero este año no hice árbol Vamos de abajo Hacia arriba O de arriba hacia abajo Oye ¿Qué significan las luces Propiamente tales, pancha? Simboliza De alumbrar Y de iluminar Los proyectos De cada persona Ah, mira qué buena Así que mientras estamos Mientras la Raquel Está poniendo las luces Vayan pensando Cuáles son las metas Que queremos Para el equipo Para el programa tal cual Y también lograr Nuestros proyectos Sí, pues iluminar Nuestros proyectos Que Raquel Ericeca va a poner las luces Sí, estamos medio apretados Porque es la etapa más difícil del árbol Es lo más importante Además Es lo más Lo más importante Acá la majanta Traten de que no se No, es que nos faltaron luces Para arriba Pero bueno, bueno Hay que ponerle luces Para arriba Estamos muy restringidos En luces Y parece que el presupuesto Era poco Ya Una vez puestas Las luces Chiquillo Los tipos de adornos Tienen diferentes significados Quiero iluminar arriba Las bolas navideñas Las bolas navideñas Doradas Y plateadas Representan el dinero Que tú quieres Que te llegue a Ah, eso está bueno A tu hogar Durante todo este año Ay, me encanta ¿Qué más? Ay, me acuerdo Las rojas Me acuerdo cuando yo Hacía el árbol con mi papá Que nos vayas bien Que nos vayas bien Ay, me carga eso Que nos vayas bien O que cuando cantan el cumpleaños Dicen feliz, feliz, feliz Vamos Me carga Oye, puse una bola De color rojo Sí, las rojas ¿Sabes para qué son? Para la protección De las malas De las bajas vibraciones A mí no me gusta decir Ay, me quiero proteger De la envidia Porque ya con nombrar La envidia Está ahí dándole poder La estáis traiendo Para la protección De las bajas vibraciones Que son envidia Miedo Ya Whatever ¿Qué más? Amo la Navidad Amo la Navidad Los bastones Y caramelos navideños ¿Saben lo que significan? No Para abrir caminos Si la persona siente Que está trabada En alguna situación En alguna pelea O no le sale El trabajo que quiere O los objetivos que quieren Tienen que sí o sí Tener un bastón de caramelo Para poner en el árbol Para destrabar los caminos Perfecto Usted señor a señor Que está armando El árbol de Navidad No se le va a olvidar Poner un bastón De Navidad Son medio grandes Los adornos Para este arbolito Sí Sí, bueno Porque estamos enseñándoles Pero lo bueno es que se llena Se llena rápido Para abrir hartos caminos Oye, yo adornos tengo de todo Lo rico es cuando los niños Carritos, trenes Ya, pero las flores tienen que ser Yo te la cuelgo Tienen que ser artificiales Artificiales Y también naturales Sí, pues Es verdad Se seca Pero hagamos como que está también Un moñito y una flor Yo quiero placer para el 2023 Mira, mira Mira, trajimos luces de colores Como tú quieres Qué lindo Los regalos Ya Los regalos Ah, perdón Me estoy saltando Estrellas No me muestren tanto las uñas De las manos Porque te juro que No tengo las manos de la Raquel Las estrellas Y elementos con punta ¿Sabes lo que significan? No Significan para la orientación Para no perder el camino de tus metas Para no desviarte de tus objetivos Ah, perfecto Para dejar atrás el pasado Soltar a los enemigos Perdonar Que es tan importante para poder ser feliz Uy, que cuesta eso ¿Qué tengo que poner en mi árbol de eso? Las estrellas Para soltar el pasado Tengo que comprar una docena En mi caso Para soltar el pasado Tenés que soltar el pasado Raquel Y perdonar Perdonar Eh, también te sirve Todos los objetos con punta Te sirven para no perder El camino ¿Vos tenés la mano en Yesa? Que no diga ahí Uno Uno de repente se desvía Se desvía de los objetivos Por diferentes problemas Uno se desvía Pero Eh Es tan importante Está quedando lindo el arbolito Las frutas Oye, y esa estrella No es la que va Ah, no, perdón Es la que va en la punta ¿No, Pancho? Espera Ya va en la punta Te pusimos estas luces Que las luces hay que ponerlas Antes de los adornos Sí Las frutas Lo que pasa es que como no teníamos las de arriba No, como tú dijiste Mira, mira que se ve lindo ¡Ah! Y fruta donde hay acá ¿Viste que son lindas las de colores, Raquel? Sí, ah, bonito, me gustó Sí, sí, es bonito Ya no tenemos Ay, que se ve lindo nuestro Se ve precioso No tenemos fruta Pero las frutas significan La salud ¿Y qué fruta podemos poner, Arquete? Oye, ¿cómo no vamos a tener fruta? O sea, ¿vamos a tener de todo menos salud? Pues después vamos a traer la fruta Después vamos a traer la fruta Pero ahí tenés como una guinda, ¿no? Pongámonos una guinda Los animales Eso, dejémoslo por ahí Encarna la lealtad La fidelidad Chiquillo Los animales Representan la fidelidad La lealtad Los amigos verdaderos Me gusta eso Y también eliminan A los falsos amigos Mira, vienen llegando la guinda Ale, pasa nomás Ay, pongamos aquí Sí, porque eso es salud Cura salud Gracias Ale, nuestra productora Eso es cura salud Oye, la Ale, la arranqués Tuvieron de cumpleaños Ay, Viñola también No le he traído regalos Porque quiero hacerle un lindo regalo No apurada No, y, oye Está lleno de Sagitario Acá en este equipo No, 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 no La guinda Te está comiendo la guinda Vamos a una panza comercial Y volvemos a enseñar Pero te está comiendo la guinda Pero cómo no están guindas De verdad, vos viejo Estamos armando Nuestro arbolito de Navidad La pancha nos ha ido diciendo Para qué sirve cada cosa Así que mucha atención Ya pusimos nuestras guindas Para la salud Para la salud Bueno, los animales Nos comimos la mitad Sí, porque están ricas Los animales para eliminar Las falsas amistades Que es muy importante Perfecto Oye, Panchita, mira Me llegó una carta Que si me permite La puedo leer Léala Es del osito Ambrosoli Y dice lo siguiente En Navidad No soy de pedir grandezas Darse abrazos de osos O que se apoyen mutuamente En todo Que se acompañen Y que se ayuden Además A todo aquel que lo necesite Espero cumplir todos mis deseos Y que los tuyos También se hagan realidad Atentamente Oso Ambrosoli Pero miren que tierno Ahí como escribe su cartita Gracias osito Ambrosoli Y recuerda que con Ambrosoli La Navidad es dulce Mira, ahí está Ambrosoli Igual que nosotros Yo dulce En los cintos puse la estrella En los cintos chico La bota de Navidad Son muy importantes La bota de Navidad Aquí se le echan Los dulces de Ambrosoli Claro Los dulces de Ambrosoli Personifican El camino nuevo Que una persona Quiere recorrer Pon eso los dulces Yo voy a poner Voy a poner Ve si son de verdad No si son de verdad Entonces comámonos uno Oye Viene del mito de San Nicolás Que deja Regalos En las medias De los niños Pero cuando estén haciéndolo Vayan pensando Que quieren Que quieren Ah Está metiendo los dulces Perfecto Yo te lo pongo acá A ver ahí ¿Quiere ponerlo ahí? Ahí no, está bien Qué linda la gotita ahí Voy a probar un dulce ¿Puedo? Sí ¿Qué años son estos dulces? Oye Cuidado 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 que esos son duros Ah por la No me había pasado Lo mismo aquí El Rafael No claro No se te va a caer una carilla Les cuento una anécdota Que ayer me acordé Con la Krishna Nadasu Ayer Que es muy amiga mía En un programa Se acordó Una vez que estábamos En la Galeviña En el Cheraton Ya se le salió el diante Y yo voy a la pieza Espérate Voy a la pieza Y tenía una bolsa De caluga Ya Ya Entonces Diciéndole Kichi ¿Qué te voy a poner? No Eso no me gusta No Esos tacos tampoco Yo también tengo mi Raquel adentro No Eso no me gusta No No Agarro un candy No se me sale ¿Se te salió la muela O la tapadura? La tapadura ¿A quién? ¿A ti? La tapadura No una muela Una muela ¿A quién? ¿A ti? No Casi me muero Es que yo lloraba Lloraba Grito ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y no te la pegaste con la gotita? No Había un cantante Que una vez Yo lo estaba presentando Se le salió Algo le pasó En la prótesis Y se la pegó con la gotita No te puedo creer ¿Y le aguantó? Parece que sí No, yo tengo una Que me arrepiento de haberme puesto Bueno, el cuento que justo se me salió Antes de la gala No, yo lloraba ¿Qué hiciste? No, la Kichi me ayudó Llamó a una amiga Que nos recomendó un dentista Yo pasé vestida de gala En la van A la oficina del dentista A las 8 de la noche No Te juro Te pegó la muela ¿Y alcanzaste a llegar bien a la gala? Sí, pues llegué Pues yo le decía Se nota Kichi Sí, igual se te ve un poco negro Y yo ¡Ah! Lloraba, lloraba, lloraba ¡Ay, Juan! ¡Qué terrible! O sea, no podía ir a hablar Porque si te llegaba Era reír ¡Ah, sí, así, así! ¡Oh! Sí, ahí ¡Oh, qué terrible! ¡Qué terrible! Ya Me decía el alquimista Que si uno está peleado Con alguien De la familia Y quiere unirse Es bueno también Siempre tener un papá Un viejo pascuero ¡Ay, me encanta el concepto Del viejo pascuero! Sí Y me encantaría que de verdad De verdad ¡Algo que ella es! ¡Vivete a revirte! ¡No, no! Quería decir que ganas de De disfrazarte Me toca disfrazarme este año En los pasos En el... ¿Dónde puedo comprarme un disfraz? ¿Dónde? A Pumanche A Pumanche, perfecto Tú sabes que me recuerda tanto Cuando yo era alcaldesa de Pelarco Yo celebraba la Navidad Los días Unas Navidades maravillosas Que hasta el día de hoy Me acuerdo Me hacía ahí hasta Concursos de misiles Me ofrecían helicóptero Y me ofrecían helicóptero Y yo tiraba A todos los viejos pascueros Para caer y para abajo En el estadio Maravilloso ¡Qué linda la Raquel! Sí Y sabes que a mi papá Como Pelarco Está dividido en Villorrio En sectores Yo los ubicaba En una camioneta Y le colocaba como un podio Lo disfrazaba de viejo pascuero Y él andaba con música navideña En todos los villorrios Y mi papá siempre me decía Pero una cervecita O una cervecita Le decía yo Papá Solamente agua Con 39 grados en Pelarco Y le decía Cuando llegues Cuando llegues A la casa Te tomas todo lo que quieras Oye Y siempre Siempre estuvo Estuvo ahí a la Navidad Y saludaba Y los niños le entregaban las cartas Lo tiene que haber pasado increíble ¿No? Le gustaba Vamos a estar con sombreros de Yo te voy a traer mañana Que compré Me acaban de pasar este De viejo pascuero Que son muy lindos ¿Sí? Yo feliz Me encanta Para mí la Navidad Es la fecha que más me gusta En el año Lejos A mí también me encanta Maravilloso Los ángeles Son sumamente importantes Los ángeles ¿Por qué? Simbolizan Que se te cumplan Todos tus deseos En el plano de los dioses Ah Mira Ángeles Acá tengo un ángel Que se me enredó Así que siempre Los ángeles tienen Y si no tiene ángeles Lo dibuja O sea acá Lo más importante No es tener todo Es la creatividad Es la creatividad Que usted lo dibuje Por eso me encanta esta etapa De los niños en el colegio Porque Le hacen dibujar Como a nosotros Cuando éramos chicos Entonces llegan Con todo Todo lo que hacen En el colegio Oye yo En mi árbol de pascua ¿De qué te reí amiguita? En mi árbol de pascua ¿Qué? Te voy a contar algo De los ángeles ¿Qué te pasó con los ángeles? Mi amigo Nelson Saavedra El que me peina Tu amigo de toda la vida Porque también Una amiga Muy conocida de él Le dice Nelson ¿Me puedes dar tu dirección? Entonces el otro Le da la dirección Porque te voy a mandar A unos ángeles Entonces Él pensó Los ángeles Esperó Que le llegara En la encomienda Que ha sido como Dos horas Esperó abajo Y le llama Y le dice Oye a lo mejor Anotaste mal la dirección Porque todavía No me ha llegado nada No Le dijo Y era los ángeles Que tú estáis hablando Si yo también hice Esa cadena de los ángeles Que me la mandó La cadena de los ángeles Ah que la mandaban Por WhatsApp Si por eso me reí Porque él pensó Que le dieron Los ángeles Y el pobre Estuvo esperando Como una hora y media Abajo en la recepción Es increíble Y es verdad A nosotros nos dio Muchos resultados De verdad Muchos resultados Los instrumentos musicales Chiquillos Son muy importantes Para que los pongan También usted Víjese Esta guitarra Es muy grande Y se nos puede venir La batería Es un tambor Es para que todo Lo que uno se proponga Se cumpla Le salga Oye a mí me faltan Muchas cosas Bueno con eso Te pasé la guitarra Pues la más grande Ya Ahora vienen Los regalos Chiquillos Es que cuesta que de verdad Está quedando precioso Te veis tan raro Con ese gol Los regalos Me lo pasó la Ale Me lo tuve que poner En canaral Como un enano De la blanca nieve Me pasaron este No sé No sé Está ahí como raro Te veo como Como el enano De la blanca nieve Para que eras los regalos Qué lindo Eso lo pongo yo Me gusta Es que tú Tenías estabilidad económica Está más millonaria que todo Encarnarán La estabilidad económica Es perfecto Yo necesito eso Y me lo quitó la pancha Es que tú ya tenías estabilidad Es que tú ya tenías más estabilidad que yo Pues acuérdate lo que me pasó Sí Ya Tú estás con superávit Y se pica No, está bien Tome Tome un regalo Un ángel Ya, esto pasa Y dorado Para el dinero ¿Y esto significa qué? El ángel El protector De tus deseos De tus metas En el otro plano Ya Para ti Para que se te cumplan Mira qué lindo está Y lo enfocan por un lado nomás Pero por el lado nuestro Estamos Los copos de nieve Ay, esto me gusta Más chiquitito ¿Para qué son los copos de nieve? La nieve Pues la nieve El sentimiento De sobrevivir al invierno Frente a cualquier mal momento Acuérdense que antiguamente Cuando era invierno La gente comía menos Cuando vivíamos Éramos todos Vivíamos en el campo Antiguamente Nuestro antepasado Si era invierno La gente tenía que hacer más ayuno No había la misma La misma abundancia Que hay en primavera Y en verano Claro ¿Ya? Qué bonito queda eso Las piñas Oye, que jey Porque yo manejaba El concepto de las guirnaldas de luces Las bolitas Pero no manejaba tanta Como el árbol tan completo Ojalá que niños No estén mirando Para que hagan juguetitos Las piñas Simbolizan los frutos Del pino, chiquillo Está lindo nuestro árbol Precioso ¿Qué le vamos a poner aquí arriba? La estrella ¿Qué está? La estrella Para usted que la estrella Ponga la estrella Chuta La más difícil Después de tener Todo, 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 todo Hay que bajarle la punta Vamos a poner la estrella En el punto Es lo último que se pone ¿Y sabe lo que simboliza? ¿Qué simboliza? Una conexión de la tierra Con el plano espiritual Ah, mira que lindo ¿Cómo que está al revés? ¿Qué quiere amarrarla? Ah, el dibujo está al revés Yo creo que esa es que Tú soy maestro Ven para acá No, no, no Es que yo no le habría Dolado la punta Hay que amarrarla No, hay que doblar No, porque esa se cuelga nomás Entonces mira, cuélgala Ah, la colgamos Y ahí te va a quedar perfecto Ahí Viste, si el maestro sirve para algo Ven, estrellitas Para que no perdamos nuestro camino Ahí está Mira Mira A ti Mira Mira O ¡Tal cual! Es presentado por... ¡Te damos más para que compartas más! Dieplus, potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Un minuto para ti, un minuto para compartir. Nueva imagen de Minuto Verde. Vive la dulzura de esta Navidad con Ambrosoli. Oportunidades mágicas Hyundai. ¡Qué maravilla! Miren qué bonito está nuestro árbol de Navidad. Parcha, además me ha encantado porque cada elemento tiene un significado. Qué lindo el tema, a mí me encantó. Es preciosa la Navidad. ¿Tú lo hiciste con tus hijos así? La hice en la entrevista, porque yo la hice en mi árbol de pascua de madera, que lo tengo hace años, lo hice con la Chloe. Pero para la entrevista de la alquimista, fui corriendo a comprarme un árbol. Ahora están súper baratos, chicas, y están con 70% de descuento. Claro. Y lo hice sola, fui poniendo las luces, me fui enseñando, pero prendí la vela. Porque, ¿saben qué? Mis hijos siempre se volaban de mí cuando yo hago rituales para la luna llena, que pido cosas, prendo vela, pongo elementos. Pero cuando ellos han andado medio así, me hacen caso. Y se les cumple, ¿cachai? Y se les cumple las cosas. Entonces, yo cuando veo que se les cumple, ¿viste que estuvo bien el ritual de la luna llena? ¿Viste que resulta para el 11-11? Ajá. Yo lo que hago, y que me ha dado resultado, para año nuevo, quemo ese papel, escribo todo y lo quemo. Ah, y lo quemas. Con las cosas malas que pasaron durante el año y también con las cosas buenas que quiero para el próximo. No, pues lo bueno no hay que quemarlo. O sea, perdón. No, lo malo. Con las cosas malas que me han pasado durante el año. Exacto. Se quema y se tira a una planta con flores, a un lugar con flores. Ah, eso no cachaba. Eso es lo ideal. Lo mismo que cuando uno hace saumerio en la casa. Sí. Cuando hay mucha pelea en mi casa, yo hago saumerio y el saumerio también lo tiro en una maceta con flores. ¿En serio? Sí, siempre hay que tirarlo en una maceta con flores. Mira que ese dato no lo manejaba. ¿Y dónde compran las hierbas para el saumerio? ¿Dónde las compras? Se las compro a... En el Apumán. No, en el Apumán, que está lleno, a Himalaya. No, no he visto en el Apumán, que yo fui a recorrer, no había hierbas para el saumerio. Es un buen regalo que te puedo hacer de un kit de saumerio importante. Con todas las hierbas, sirvo. Con todas. ¿Y necesitaría hacer saumerio? Sí, a mí me gusta. En el campo era muy normal que hicieran las casas de campo. Oye, te mueres como cambia la energía cuando hay mucha pelea. O cuando hay un problema, que todo queda como en vibración baja y todo, ahí yo hago saumerio siempre. O cuando ha entrado gente... También. Porque tú invitas a un amigo y va con otro amigo que no era... Tú no lo conoces, es por limpiar. Ah, qué otra energía. Cuando ha sido una fiesta y llega gente buena onda y mala onda. Exactamente. Es un buen tema. Ya, te voy a cobrar el regalo. No, se me ocurrió porque dije, pucha, no leí el regalo a Raquel y a José y a Alex. Bueno, te cumpleoños. Bueno, pero lo compré después porque regalar era apurado a Mekar. No, pero igual vamos a hacer una Navidad. Vamos a hacer amigo secreto. Ay, qué triste. Sí, pues vamos a hacer un amigo secreto. Ya acabamos de tener el secreto. Sí, vamos a hacer un amigo secreto. De hecho, hay una aplicación hoy día, que no me acuerdo cómo se llama, es una aplicación que te saca, tú metes toda la lista y te hace toda... ¿Quién le tocó acá a uno? Ah, sí. Oye, les cuento, el amigo secreto, yo creo que usted lo conoce, que hacemos que lo... O sea, nos mostró mi sobrina, la Paula, nos enseñó a hacerlo. Todos hacemos un regalo, compramos un regalo de 20 lucas, 10 lucas, lo que cada familia quiera, ¿cachai? Ya, 20 lucas. Entonces, compráis unisex el regalo. Ya, ponís tu regalo ahí, envuelto en cualquier papel y ya. Yo elijo uno, el Cosa elige otro, la Raquel elige otro. Ya. Lo abrí y después tení la oportunidad de una vez de quitárselo al otro. Ah, pero eso lo hablamos ayer. El leyó, el amigo secreto robado. El quita, quita. El quita, quita. Me encanta. Es que tiene distintos nombres, pero sí. Tú no viste el programa ayer nuestro, porque si no... No, no lo vi. No, pero... Esto se acuesta temprano. Pero es muy bueno porque al final nadie sabe para quién trabaja y el que puede haber tenido un regalito más chiquitito se lo puede cambiar a ocho que sacó el medio regalo. No, pero lo justo es que sean todos iguales. Todo la misma cosa, claro. Pero 20 lucas es mucho. Es mucho 20 lucas, 10 lucas. ¿Cuánto? De dos lucas máximo, yo creo. Sí. Para que todos podamos participar. Hay que comprar con dos lucas ahora. Sí. O cinco. O cinco. O cinco. Bueno, veámoslo ahí. Lo determina y usted también lo puede determinar con sus amigos. Oye, gracias por la sintonía. Nos vamos. Mañana nos vemos con Marlene Olivarín. Con la Marlene. Eso es. Gracias por los comentarios. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.